¿Cuándo habéis llegado? Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una cita de disfraces o qué? ¿De qué va el vestido? ¡De maricón! ¡No te jodes! No, si te suena me dando cuenta como tú. Lo que pasa es que a ti no es falta que te disfraces. Qué asco de ciudad, pero qué gente. Hola, Mari. Johnny, ¿qué tal el viaje? Ni me pregunte, a ver ahora cómo explicas a tu madre, a ver cómo lo has hecho con lo del banco. Bueno, es que, verás, es bueno. ¿Habéis visto a Almu, mi novia? Por cierto, Julián, ¿tú lo has visto? No, voy a llamarla por teléfono. Hola, estoy Julián, amigo de su hijo. Mi compañero del banco. ¿Dónde está, Juan Francisco? No, bueno, voy a llamarla, eso. ¿Qué haces, mira? Esta es mi madre. Hola, encantado. Bueno, yo ya me iba. Hola, Paca. Mira, este es Paco. Digo que te creas que tú en dedos y yo en dedos. Ay, ya, cara. Hola, cariño. Mira, esta es mi madre. Mamá, Almudena, mi novia. Y esa la va a decir, ¿eh? Es que en Madrid se saluda, sí. Sí. No, pero mamá. Mira, mañana te lo vete para comer, ¿eh? Y vestido como persona. Eso. Oye, y yo tenés. Mira, yo creo que esas son como el boli deje de la tele. Guys, 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 guys. Qué asco, de ciudad, pero qué gente. Qué asco. ¿Cómo vas? ¿Te gusta? Sí, es que es muy guapa, tío. No, no, no. El Tabata. Ah. Sí, la verdad es que está muy bien. Creo que llevo un pedal encima. ¿Cuántas copas llevas? Cuatro. Hombre, es normal, ¿eh? Si no estás acostumbrado, suele ocurrir. Quizás sea un buen momento para decirte algo. ¿El qué? Eh, yo quería hacerte una pregunta, pero me da un poco de coche. Ya sé lo que lo vas a decir. Nunca pensé que sentiría esto por un tío, pero no puedo remediarlo. ¿Y Victoria? Victoria es una mala excusa para estar cerca de ti, Julián. Te quiero. Quererte a ti es como querer, arrancarle un tejido al viento. Te puedes callar, niña puta, ¿eh? Gracias. Mira, vamos a ver capas de que me voy a decir. Joder, cómo se te ha puesto. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Una quería decirme algo. No sé por la de ese historial. No, no. No, no. Bueno, eh... Carlos, creo que vas a tener que volver a mi apartamento. Porque los fusibles se me han envuelto. ¿Otra vez? Sí, sí, creo que sí. Oye, me encanta esa canción. ¿Vale? Sí, vamos. Estoy aquí. Hasta luego. Hola. Hola.